Xochitl Galvez, Santiago Taboada, Alexandra Rojo de la Vega, de la mano de la familia Barrios ingresaron a Tepito, donde el grito de Pásele, Pásele, fue intercambiado a una voz, fuera morena, fuera morena. Fuera morena, fuera morena, fuera morena. En ese barrio, otrora de campeones y también de gente trabajadora, los candidatos como Silvia Barrios, aspirante a diputada por el noveno distrito, Alexandra Rojo de la Vega, así como los priistas Rubén, Eric y Grecia Jiménez, acompañaron a Santiago Taboada por las calles y callejones del llamado Barrio Bravo. Los tepiteños mostraron su apoyo al candidato de la alianza conformada por PRI, PAN y PRD para gobernar la Ciudad de México, Santiago Taboada, y en el fondo del corazón comenzaron a gritarle. El jefe Taboada, el jefe Taboada, el jefe Taboada, el jefe Taboada. Por las propuestas que has hecho y por supuesto a Santiago Taboada, nuestro próximo jefe de gobierno. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Eric y Rubén Eric Jiménez son dos líderes que son capaces de reunir a la sociedad civil en una plaza, y ellos mismos convocaron a la gente para recibir a quien será la próxima presidenta. ¡Presidenta! 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 ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Xochitl está presente! ¡Porque la noticia tiene que estar en la palma de la mano, Enrique Hernández!